En el marco de la celebración del Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono, Proactivo Oriente ha llevado a cabo un importante operativo especial en puntos clave de la ciudad. Toda esta semana vamos a estar en este sector por el alto foco de contaminación que hay, por la misma comunidad como podemos darnos cuenta hay bastante contaminación, se está quemando basura, se arrojan escombros de manera indebida, animales muertos. Entonces en el día de hoy queremos pues primero recoger, tratar de recuperar esta zona y también pues utilizar, tratar de también dar guadañas y hacer un operativo de guadañas donde todo pueda quedar en perfecta limpieza. Todo esto pues por el hecho del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Para el operativo de limpieza que se está realizando entre el barrio Camilo Daza y el barrio Caño Limón, sector de la ciudad que ha estado bastante contaminado, se contó con personal y equipos altamente calificados. De momento tenemos personas dispuestas y capacitadas para hacer el operativo de limpieza, aproximadamente son 3, 4 o 5 operarios que ya tienen conocimiento para adquirir aquí el operativo del día de hoy. Aproximadamente son 100 bolsas, tenemos un tiempo aproximado de una semana para hacer el operativo correspondiente para que haya limpieza en este sector. Por lo general siempre se destinan bolquetas, personal capacitado como ya lo dije anteriormente, expertos en la cuestión del guadaña, de motosierra, que son destinados para estos operativos. Esperemos que la comunidad de este sector se concientice del esfuerzo que tanto la empresa como el personal que está capacitado miren el esfuerzo y tomen conciencia de no botar basura en este sector. Proactivo Oriente, buscando difundir y generar conciencia sobre la importancia de la capa de ozono a través de este tipo de operativos, ha realizado una respectiva sensibilización con los habitantes de las dos comunidades con la socialización del comparendo ambiental. No solamente es realizar el operativo, sino también realizar conjuntamente una sensibilización con la comunidad a través de la socialización del comparendo ambiental. Porque la idea es que no solamente nosotros recojamos y quede limpio, sino la idea es que se mantenga el lugar y esto solamente lo logra la comunidad. Toda la comunidad debe tomar conciencia del grave problema ambiental que pasa en la ciudad debido de pronto a esa falta o esa ausencia de cultura que tenemos con el planeta Tierra. Entonces, pues el mensaje es que todos de verdad podamos contribuir y colaborar en seguir cambiando los hábitos y la cultura frente a lo que es la contaminación. La actividad se extenderá los días necesarios para que el lugar quede en perfecta limpieza y la comunidad comience a cuidar y proteger el espacio donde habita.